Me llamo Gaetan Dot, soy de Francia y allá como estudio en Toulouse en una escuela de ingeniería y es una carrera de ingeniería. El más obvio para mí es la relación que tenemos con los profes porque es muy distinto de lo que tenemos en Francia. Acá podemos compartir un mate con los profes, nos ayudan mucho. Hemos compartido un asado con nuestro profe de historia y fue muy interesante mientras que en Francia hay mucha distancia entre docentes por un lado y alumnos por otro lado. El tema es que tenemos muchos cursos con 200 personas y un profe en una gran aula y acá todos tenemos cuatro cursos y cada uno somos muy pocos y es mucho mejor para hablar, para intercambiar. Me gustó quedarme un poco acá y pasar por Río Cuarto fue interesante y después fui también a Córdoba, me gustó mucho. Todavía no he visitado Buenos Aires pero voy a ir después y mañana vamos al norte, vamos a saltar a Jucuy para pasar un poco de... porque hemos terminado nuestros cursos ayer. Para mi formación creo que me gustó mucho la manera de enseñar de acá y va a cambiar mucho cuando voy a volver en Francia, pero en un punto de vista personal, bueno, he encontrado gente muy agradable, muy amables. Tenemos coordinadores de estudiantes de acá que son muy amables y hacen todo para nosotros, para que nos sentimos bien y pues fue muy agradable compartir con ellos y ya va a ser muy difícil volver a Francia después. Río Cuarto tiene una ventaja muy grande y voy a recomendar la universidad por eso, porque creo que lo que vamos a llevar hasta Francia no son como los viajes por supuesto pero lo más importante para mí es como la gente y sé que acá con la gente con la que fui, eso es lo que voy a llevar y guardar para nunca olvidar. Gracias.